El aero camino Tauro, que bueno que me acompañas en el día de hoy Tauro, yo no sé ¿Qué pasa con esta situación que tienes con la familia? Parece que no se ha podido resolver Esto que tiene que ver con una propiedad, con una firma, con una empresa O esto que tiene que ver con algo laboral, ¿no? Pero mira, yo estoy seguro que por ahí en poquitos días Vas a recibir una llamada, no sé si sea un licenciado o sea alguien de gobierno Y que te va a decir lo que está sucediendo en este momento Yo veo trampa, veo situaciones así como de personas Que están buscando la forma y la manera que tú no puedas cobrar ese dinero Pero bueno, ya tú sabes que todo lo contrario a la final siempre termina perdiendo ¿Qué quiere decir con esto? Que tú sigues avanzando, tú sigues un paso más adelante que tus enemigos de las personas que te desean mal Te veo inquieto, no puedes dormir muy bien Pienso que también necesitas un descanso, por favor Determinar un poco más y cuidado con los riñones, ¿no? Cuidado con pequeños cálculos en los riñones Toma muchísima agua, trata de caminar un poco, hacer ejercicio No sé, cómprate una maquinita de hacer ejercicio Lo que tú quieras hacer Pero aquí lo más importante es que no te me quedes sedentario No te me quedes sedentaria en la casa Y arregla todos estos problemas porque si tú no lo haces en este momento Entonces se nos puede ir complicando la vida, ¿no? Y más que todo vamos a estar así como que a la defensiva Y eso no me gusta para tus signos Y más que todo porque Júpiter está dando la fuerza y la voluntad Para que tú radiques ese amor Para que tú afiances la salud en este momento Entonces vamos a buscarlo, vamos a hacerlo Vamos a poner de nuestra parte, ¿verdad? Hola queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez Y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube Y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior